Y vaya tema el que le vamos a compartir, porque ya es desesperante la situación para cientos de vehículos que están parados desde el sábado por un deslave en la autopista Puebla-Urizaba, consentido hacia nuestra ciudad. Como le informábamos, una luz cayó sobre dos tractocamiones y también Caminos y Fuentes ha informado este momento, lo que es bastante lamentable, que no hay fecha para la reapertura de este tramo carretero que lleva hacia el estado de Veracruz.